Bueno, estamos aquí en la tercera parte de este gran combate, mejor persona No, me cago en su puta madre Tú puedes salir, Gale Quedan dos minutos e intentamos... Me cago en su madre, Gale GTS, go to sleep, sleep to go Carlos, ahí no llegas No Bueno, va No llegas Ya lo sé Go Este tío es tonto Esco, que queda un minuto ¡Cao! Oh, my pato Oh, oh, esta no la tiré, esco Joder Me va a cagar Joder Bueno, habrá una cuarta parte, eh Chicos Sí Adiós Cuarta parte